Vamos a echar un vistazo a este nuevo Momodora De la saga Momodora Son unos Metroidvania que son como Pixel Art supercucos La pelota es como la pelota roja Están muy chulos Y me gustó muchísimo el anterior De hecho me lo pasé del tirón Me enganché muchísimo Me gustó bastante Y bueno, cada vez están más currados Son más bonitos Dificulta el juego en light Para jugadores que nos parecen más relajadas No, hombre, normal Somos pro ASOS, ¿no? Normal Pero tiene adaptabilidades Para la gente que tiene problemas de movilidad O que se dan malos videojuegos Que sepáis que tienen estas cositas de adaptabilidad Que está siempre guay Está siempre chulo que los juegos lo tengan No pasa nada porque la gente juegue juegos En modo fácil Chicos, relajaos Esto es ahora mismo muy Dark Souls, ¿eh? Yo no he conada Sí que tienen cosillas como ese rollo, ¿no? Como ese rollo Souls Los Momodora Se nota que están ligeramente inspirados Por ese rollo de El fin del mundo posapocalíptico y todo eso Si no habéis jugado a la anterior ¿Cómo se llama? Momodora Reverie Under the Moonlight De 2017, ¿puede ser? O de antes Bueno, si no la habéis jugado lo recomiendo bastante Este, ahora veremos a ver qué tal está Si está igual que la anterior Pues está para recomendarlo Si no Pues ya veremos Voy a mirar en un momento lo de la cámara del gato Facecam Que no me está gustando como se ve Pero no tarda nada No os rayéis Ahí Vale Seguimos Pero está en el mismo Lo que es el tema de la intro Muy absurdo, ¿eh, chicos? No digo nada Pero lo digo todo Tengo un problema Que no tengo abierto el Discord En esta ventana Y si me hablan no me voy a enterar Ahora Vale Ponemos el OBS delante Y el juego Ya sí que sí, ya sí que sí De verdad Bueno, como veis Tiene el mismo rollo, ¿no? Rollo pixel art Ahora en la parte Veis que no es No es rollo pelucita Han cambiado un poquito Pero está en Spanish A ver Con la cruz podemos manejar al personaje Y con la seta también Saltamos con el A Vale Atacamos con el X Vemos que tenemos todo el rollo De números de daño Todo el desarrollo De los Metroidvanias ¿No? Vamos a ver si tenemos Sincronización vertical Más que nada porque Tiene un poquito de tearing ahí, ¿no? Aunque tenga un poquito más de impulso La sincronización vertical Hoy en día Las NVIDIA Con el tema que tienen De la sincronización adaptativa Y todo eso Ya no es como antes Que había tantísimo Input lag Es muy jugable Vale, me han dado un golpazo ¿Vale? Veis arriba Que sale la vida Mola porque la vida Cambia de arriba O abajo Según esté el personaje En una zona de la pantalla O en otro Para que no Tape el personaje La vida Eso está guay Vale, tenemos rol Y estamina, ¿eh? Sigue atacando Como con la hoja de arce, ¿verdad? Eso tenía en el otro juego Y atacabas con la hoja de arce También Au Au Vale, que tenemos también El típico Castlevania Que podemos utilizar una Un arma, ¿no? La verdad es que no consume nada Realmente, ¿no? Podemos usarla Todas las veces que queramos Vale, tenemos un acceso Un acceso directo al mapa Con este botón Con el L Dos Tenemos como un acceso directo No puedo utilizar el mapa Y aquí nos indica, ¿no? Que tenemos que pasar A inspeccionar Vale, tenemos una cura Que nos consume magia Un poco también Los Estus del Arsus, ¿verdad? Un poco ese rollo Aquí nos han dado Utilidad por usar el arco Que me parece raro Que no tenga ninguna limitación El arco, ¿no? Parece como que no No gasta nada, ¿no? O sea, es raro Ah, está bien Pero es raro Esto es como las hogueras De la Azul, ¿no? Guardamos aquí Estos tipo metroidvania Siempre hay que mirar Por estas zonas Por si hay Salidas secretas Y tal En este caso Como es el tutorial No estoy seguro De que haya alguna Hola, cogepach Mira, sí, hay una por aquí Y muchas veces Pues no llegas Luego tienes que volver Con el doble salto Etcétera, ¿no? Ponía cómeme en la valla Nos lo hemos comido Y se nos ha aumentado La vida Muy bien Y siempre Pues podemos hacer Al mapa Que nos indica Pues todo, ¿no? Vale, veanme el bosecito, ¿no? Así el negro Au Au No tenía esta mina Ahí para rodar Una cosa que recupera Magia Mejor así me curo Vale Uf Me lo he comido, ¿eh? Es como que si te acercas A él mucho Te rebota hacia atrás El cosito este de magia Desaparece Parece que no, ¿no? Parece como que si esquivas En el momento justo Te activa un aura amarilla Que te da crítico Vaya Vaya Eso era un evento, ¿eh? Yo creo Ay No podíamos haber hecho nada ahí Vamos, por favor Despierta Cereza ¿Esta es mi casa? Vamos Estabamos muy preocupados Por ti Todavía te encontré inconsciente Por favor Descansa Bueno, es lo típico, ¿no? Cereza Hola Hola, buenas Un cerito crack, ¿qué tal? Pues bien, estamos probando el jueguecillo este Momodora nuevo Es de estos tipos Metroid en Castlevania Que tienes el mapa este Y tienes que ir explorando Y eso Sí, enfoca mucho Lo que es al tema De los gráficos, ¿no? Pixel art y tal Y el mood En plan Mono, ¿no? Yum, 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 yum Se parece que son las mejoras, ¿no? A ver qué hay aquí Al compañero espíritu Grimalkin Ahora puedes invocar una entidad Para que actúe como tu compañero Aunque los compañeros No pueden ayudar en las batallas importantes Proporcionan cierta utilidad En el campo de batalla Dependen por su normalidad Vale ¿Y cómo se funciona esto? Compañeros Aquí Ah, es un healer Vale Ah, el arco Cuanto más stamina tienes Más daño hace Vale, vale, vale Por eso haces Esa explosióncita Cuando tienes La energía a tope ¿No? Vale, entiendo Vamos a investigar por aquí Porque siempre hay cosas ocultas En estos juegos Aquí hay una campana Para salvar El anterior me gustó mucho El momodoro anterior Que se llamaba Reverie Under the Moonlight Me gustó mucho Me lo pasé del tirón Me puse Pop, 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 pop Y me lo pasé Me gustó más incluso Que el que hizo El creador del Castlevania Este que se llamaba Bloodstained O algo así Me gustó incluso más Y eso que es un indie Cutrillo Comparado con el Bloodstained Hoy es No en ninguna de estas Pero bueno 2 de diciembre O sea, al abuelo ya se le va la cabeza ¿No? Canecro Acariciar el gato Por supuesto Vale Estamos yendo Por el lado contrario ¿Verdad? Luego tenemos que probar También el Empirion Que es una especie De Nomad's Sky De supervivencia Que también me han pedido Que lo juegue Y subimos vídeo Al canal Pero este me gusta Seguramente me lo termine Aunque sea jugando Yo a mi bola Está dormido Señorita Momo Es el de la tienda ¿No? Algunas notas Que detallan Hechos pasados Esto supongo que es El lore De lo que es El juego anterior Son cosas de las dolencias De estado Y todo O sea, el tutorial Básicamente Mira, antiguos registros Batalla de las cuatro doncellas El conflicto Que lleva una No sé qué Este es el lore Del juego Y la historia De los anteriores juegos Para el que les interese Que se los lea Este era el bibliotecario Entonces A ver Este berlín O sea, que hay que recoger El té De un árbol De no sé qué En fin ¿Ves? Esto en un juego De este estilo Puede llevar A una zona secreta Siempre O esto de aquí Entonces hay que mirar ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, y otro gatete ¡Michi, michi, michi! Tenemos que hablar Con la pava esta Bastante texto, ¿eh? El 1 era como menos texto Era más rollo Dark Souls Tengo un mensaje JulieTaylor08 Dice Hello Seguro que no me quiere Vender seguidores Ni nada de eso Lo que le haría De acariciar Todos los gatos Del juego A ver esta que dice Está pasando afuera Algún tipo de problema Las alas nos han dicho Que les han robado Una de sus campanas Y después de escuchar El sonido de la campana Muchos demonios Comenzaron a venir aquí Están tratando de averiguar Si es la campana La que los está trayendo Tengo como muchos mocos No tengo mi spray nasal Como no es primavera No lo tengo a mano Vale, esta que se encargue Del bebé Aquí no hay nada secreto Ni nada oculto Lo raro es que hay Una pantalla de carga Al entrar y salir De las casas Es rarete Sí, lo he visto Sí, estaba ya Antes atrás Por aquí se va De hecho el 1 Era bastante oscuro Ahora que lo estoy recordando Era oscurete No era tan happy Ey, mira He soltado a una cura Qué bueno Esta es una hoja Como la que llevo yo Mira, esa es la capucha Que llevaba en el otro juego Es una perecuela Y todavía no tiene La capa O sea, que el árbol Este es sagrado Y protege de los demonios Es la hija De la prota Del anterior juego Y esta es la prota Del anterior juego Un momento Loren Deep Loren Vale, voy a ir a hablar Con la matriarca Aquí se puede pescar Parece Aquí tenemos esto Pero no podemos Todavía interactuar Supongo que podemos Bajar por cualquiera De los dos sitios Que había, ¿no? Me hace raro Que no haya un dash Igual es una habilidad Que nos da luego No cambian Las estas, ¿no? A ver, me leería Los documentos Esos de la historia O sea, que puedes gastar 50 cristales En una campana Para que te dé Una bendición Que te cura con el tiempo Pero también Podríamos gastarlos En el árbol, ¿no? Ah, los ha gastado Directamente Y hay que esperar Minutos Ok Vamos a explorar esto A ver De momento es muy chile El juego, ¿eh? Bueno, aquí no podemos Pasar Rezar ¿Y qué ha hecho esto? Aumento de poder De ataque ¡Uh! ¡Sgod, no! ¡Sgod, cabrón! Vale, lo que no hay No hay salida por aquí Parece, ¿no? Sí Esto me imagino Que es para volver Tiene toda la pinta Parece que las mejoras Entonces En lugar de por experiencia Subir de nivel y tal Van a ser Que hay que encontrar Cositas, ¿no? Rollo Los lirios Esos y tal ¡Tienes! ¡Tienes! Vamos a ver. Vamos a vincular. ¿Cómo se vincula? Sellos. Ah, son como cartas. Y la que te equipes te da un bonus de algo, ¿no? Vale, vale, vale. Es un poco como los talismanes del Hollow Knight, ¿no? Que hemos dicho que no había salida. Claro, este juego es post-H Hollow Knight, así que... Deberá de cosas del Hollow Knight, supongo. Que no, muere el cabrón. Ni con las flechas tampoco. Pues nada. Qué rarete, ¿no? Ah, se puede empujar esto. Vale. Me ralentiza, parece, ¿no? Sí, el aura esa que tira me ralentiza. Vale. ¡Ay! Hostia, que peguenitos son y tiran bombas, ¿eh? ¡Soguro! Ahí va. Es que solamente me ralentiza nada más, pero claro. Tiene que haber una manera de matarlo. Es débil al veneno. Lo de que el ataque te eche para adelante es un poco putada. La verdad. Bueno, ahora tenemos una mejora de vida. Veis, ahí me ha pasado. Me he echado para adelante el ataque y me he comido el monstruo, tío. Eh, cuidadín. Eh, cuidadín. Me lo veía venir. Por eso he pasado rodando. Vale. ¿Se puede formear ese tío? ¡Ay, ay, 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 ay! Que atraviesan la pared. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sí? Se le puede farmear. ¿Sí? ¡Au! 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 Vale, ahí sí, pisi. ¿Si me tiro por aquí habrá algo? Pues sí. De hecho hay una curita. Claro, al contrario que los Darsus aquí los enemigos respawnen. Si te vas y vuelves... Entonces que nos reaparezcan en la hoguera no tiene sentido, claro. Y ahí hay una mejora de daño. ¡Ay! ¡Rico! Esto es una cosa que el Hollow Knight hace muy bien, recompensarte por explorar. Puede ser que llegues a un boss y esté fuerte y tal, pero tú te vas por otro lado, te pones a explorar, buscas cosas, buscas secretos, rompes paredes... Y siempre encuentras algo, un talismán, la mejora de la espada, cosas así. Que tengan el arco de lanzamiento variable es un poco putada, eh. Los tilesets, o sea, los gráficos del suelo y eso podrían estar un poco mejor. Queda un montón la flecha, ¿eh? La flecha con la energía al máximo quita un montón. Bueno, más bien la flecha sin la energía al máximo quita poco. Más bien. A ver cómo vamos. Mira, hay una campana de izquierda, la voy a tocar. Vale, bueno, aquí después no hemos entrado, ¿no? Tienen toda la pinta. Vale. O sea, aquí vamos bien yendo por abajo. Pero bueno, inspeccionando esto hemos encontrado el lirio. Un juego que me decepcionaba hasta antes fue el Ender Lilies. Que, mira, mira. Que parecía que iba a estar muy bien. Que era así como del rollo de como este juego y dar sus y tal con ese toquecillo. Y al final lo que es el diseño de niveles me decepcionaba bastante. Me pareció un poco churro. No sé si es que no lo jugué bastante pero le metí un par de horas y me decepcionó, la verdad. ¿Qué? No. No, no, no. De hecho, este, de momento, me parece más interesante lo que es el diseño de niveles y tal que Dender Lilies, sinceramente. Dender Lilies tiene otro tipo de cosas que molan, como la ambientación, los gráficos y ese tipo de cosas. Pero en lo que es el diseño de niveles se me quedó bastante churro, la verdad. Y los enemigos muy repetitivos. Es que como no puedo esquivar en el aire, ¿qué hago ahí? ¿Quién dijo miedo? Oh, un sello. Ah, está protegido. ¡Facilito! ¡Facilito! ¿Qué era esto? Envío en corta distancia, en partidos, a ver que es cuerpo, cuerpo. ¡Mu! No lo sé, me gusta, me gusta. Me sirve. Un poco ni el automata, ¿no? Vale, quita poquito, ¿eh? Pero bueno, stunea. Hace hitstun, que quieras que no. Vale, aquí hay como dos caminos para bajar. Según esto, ¿qué hay algo? Míralo. ¡Ay! Vale, por ahí no podemos subir. Es solo de bajada. Esto es por donde hemos bajado antes, ¿verdad? Podemos estar haciendo la... El tutorial. Sí, porque aquí es cuando nos enseñan a usar el arco. Vale. 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 Para que el fantasmita este me suelte una... Una perlita de esas de maná, ¿qué hay que hacer? Porque estaría guay, la verdad. Vale. Técnicamente esto de la derecha lo hemos mirado antes. Pero claro, no sé si ha cambiado algo. Al haber avanzado en el juego, no... No tiene pinta, ¿no? Ok. ¡Buy! Y mira, mi pana. Pelecita. Vale. Último deseo. Previene una muerte por ataques fatales. Vale. Evita retrocesos. Esto puede estar bien. Este es rarete. Aumenta la potencia de la campana de curación de acuerdo con cuántas veces hayas caído en la batalla. ¿A qué se refiere? Que cada vez que mueres mejor a la campana. Es rarete. A ver, podríamos comprarlo. Lo que pasa es que luego hay que equiparlo, claro. 以上. No, no, no. 이라고. No, no. No, no. O empire. O. O machuja. Marco. Eve. O uda. filters. Ale... ¿180? ¿180? ¿180? No sé. Será a partir de que me da el equipo. Por aquí no puedo pasar. Tenemos que recordar que cura 180 la campana. Para no malgastar las curas. Aquí está oscuro. Supongo que el gas ese no habrá que tocarlo. Porque ahí tiene calaveritas, digo. Calavera es malo. ¡Hala! Me mató. Me mató muchísimo. Tío, este bot coreano. Sleeping Syndrome, Beauty, no sé qué. Cada vez que entra. Me descoloca el chat. Así que lo siento, pero te vas baneado, hermano. No te pongas un nombre que descoloca los chats. Me mató un vistazo. No te pongas. No te pongas en la forma que nie lo par wären. No te pongas un semá tips. Me mató una cama. No te pongas un vistazo. No, no te pongas. No te pongas algo. Estoyasiando de nuevo. La salud se limita a uno Mientras este sello esté vinculado Muy bien ¿Qué utilidad tiene esto? A lo mejor parece un Red Tiston Ring A lo A lo Dark Souls Ok Si antes lo digo Aumenta el daño flingido Cuando tu salud es baja ¿Qué es eso de ahí arriba? Has liberado un hada de lumen ¿Regresará la aldea de las hadas para... Ok Au Au Quita mucho el gas ese Demasiado Vaya Me comí una ¡Ay! Se rompen Vale A ver ¿Puedo ir por arriba O por abajo? ¿Qué sentido tiene ir por... Ir por arriba Si puedo morir con el gas? Ah Aquí abajo hay una cosa Vale Ahora no puedo ir Ahora no puedo ir Ah Todo bien Tiene que ver No puedo ir No puedo ir Ahí Ah No puedo ir Por ahí no hay nada tampoco Pues ya me tienen que ir dando la cosa Para abrir las puertas rojas Porque si no estamos jodidos Estamos jodidos No hay nada ¿Has bañado de la hoja sagrada en el estanque? Vale ¿Por qué? Porque luego hay que irse al fuego Básicamente No hay nada No hay nada Entiendo que por aquí no puedo pasar Este ha soltado ¿Ha soltado el mana dentro de la pared? No me jodas Esto me da más mana Supongo Porque es una Es una marea azul 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 Nuestro amor es azul Como el mar azul A ver Un lirio ¿no? Poder de ataque Chana que no haya Solo que matar Para subir de nivel Sino que puedas explorar Eso está guay Supongo que tendremos que ir para arriba A cortar los hilos rojos Que hemos ido viendo Es que hay que esperar No puedes rodar a través de ello Igual es un poco mierda A la derecha me ha dicho que no había salida Ha tirado la magia Cuando le ha salido de la polla Ahora sí puedo rodar Bueno Yo no le digo nada Hey cereza Porque no voy a poder comer con ella O sea Quiero decir Hay que comer chicos Mucho más texto Este momodora Que el anterior Al menos hasta donde yo veo Igual me estoy equivocando Y recordando lo mal Que también puede ser Mejorar el vínculo con Cerecita Tiene que servir para algo Vale Para la izquierda No podemos pasar Ahora sí A esa no llegamos Ni de coña Saludable Es pasajero El melocotón Entonces Es raro Si no respone Espera Había una para bajar abajo Aquí Uh Frontera demoníaca Vale Esto está chapadísimo Vale 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 Vamos a ir por la derecha O podemos seguir bajando Boss Ah Es una compa Vale Vamos a ir Que me mata Que me mata Le ha dado a ella Por lo visto No entiendo muy bien Que pasa cuando se pone en rojo Cuando hace Pling Si es que va a lanzar un ataque O que Vale Vale Hasta luego Cuidado Tiene que ir Y es que se va a preparar Para lanzar un ataque Pero a veces hace otro La pluma Vale 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 Bum Buena Una flor Ah Ah Malo No entiendo No entiendo